Un corazón caliente, que no se haga lo que siente. ¿Tú aceptarías? ¿Aceptarías que yo me saque el bebé? Si eso es lo que la hace feliz, yo por usted haría cualquier cosa. Por el simple hecho de que me amé, sería capaz de cualquier cosa. Y yo sería incapaz. Pues acalmame, bebé. Quizás, bueno, no va a tener el padre que yo soñé, pero... si Dios me lo permite, voy a seguir con este embarazo hasta el final. A veces las cosas no salen como queremos y las emociones nos traicionan. Eso es lo que pasa cuando se vive al límite. Usted no puede matar a Miguel porque lo necesita. Soy lo que soy y no por él. Confíe. Miguel no le va a arruinar sus planes, créame. Tengo mis dudas. ¿Escuché bien? ¿Tiene dudas sobre mí? Ah, pero se dignó a aparecer. ¿Dónde está Camilo? Viene conmigo. Pero no viene solo. Por estas casualidades de la vida que yo no entiendo, Clarita está conmigo. ¿Clarita? ¿Y esa quién es? Bueno, es la mujer de un malandro mexicano que se llama Bernardo del Castillo. Ese era amigo del papá del verdugo. ¿Amigo del papá del verdugo? ¿Y esta Clarita qué? ¿Es que ahora va a ser parte de nuestra banda? Hola. Soy Samantha, ¿te acuerdas de mí? Necesito verte lo antes posible, por favor. Mañana está perfecto. Maravilloso, gracias. Don Bernardo, en serio, tranquilo. Tranquilo. Nosotros ya mandamos a los muchachos al pueblo para que la encuentren. Ellos siempre encuentran lo que buscan, créame. Espero que así sea. Don Bernardo, usted dijo que no le disparáramos, ¿cierto? La quiero viva. Bueno, pero por lo menos le hubiéramos podido pegar un tiro en una pierna. ¿Qué pasó? Mi mujer desapareció. Pero, señor, le estaba contando a Don Bernardo que ya mandamos a los muchachos a que la buscaran en el pueblo. Ajá. ¿Y qué piensas de cuando aparezca? Ya hablaré con ella. Ay, no sabes lo que fue para mí creerte muerto. Ay, Milacruz, tu nombre. Y ahora te tengo aquí conmigo. Yo te volví a encontrar en este lugar, en medio de esta guerra. Pero no importa. Te tengo a ti. Y tú eres mi paz. Yo también siento paz a pesar de todo. Ahora sé quién eres de verdad. Y no hay ninguna parte de mi cuerpo que te tenga miedo. Yo sí te tengo miedo. Te tengo miedo porque es la primera vez que amo una persona así. Con tantas ganas, con el cuerpo, con el alma. Quiero que me hagas el amor. No soportaba que Bernardo me tocara. Yo tampoco. Escúchame bien. Ese hombre nunca más va a volver a tocarte. Nunca más va a poner sus manos en tu cuerpo. Yo te voy a proteger y te voy a cuidar. Y ahora te voy a hacer el amor. Vengo. Y te voy a hacer el amor como yo nunca te lo he hecho. Donde jueces, ahí estaré. Al fin del mundo. Te buscaré. Te buscaré. El sentimiento es más fuerte y no puedo borrar. Imágenes de mi corazón. Y ahora no es tuya. No la tengo. Soy completo para ti. No la tengo yo. No la tengo. No, la tengo yo. No, 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 no. No, no, no.